¿Qué pasó, mi hijo? ¿Qué pasó, mi amor? Pésame la sal, mi hijito, por favor. ¿Qué pasa, el sal? ¿Ya terminaste de ensayar con tu conjunto? Me encanta que le digas conjunto. ¿Qué quieres que cante en tu conjunto? Tienes la voz como la de Álvaro Carrillo, mi amor. Preciosa, preciosa. Y tiene la voz igualita a la de Álvaro Carrillo. ¿Por qué esperas el camión, bombón? Si aquí está todo el tono. Sonríe. Muchacho. Yo puedo llevar lo que necesites. Danielito, te estoy hablando. Aguántame, madre, un momentito, un momentito, un momentito. Un momentito, tendré que haber besado a tus papás antes de detenerte. Muchacho. Güera. Güera, ¿qué le vamos a dar? Tengo chuleta, chuletón, chistorra, pero sobre todo mucho amor para dar, güera. Mire, un caballero ante todo. Eso es lo que una muchacha busca y necesita. Ah, que seguramente estaba escondiéndose los tatuajes. Si eso le hizo a su cuerpo, sabrá Dios lo que le pueda hacer al nuestro, Sandrita. ¿Cuántos tatuajes tienes tú? ¿Qué es esto? ¿Tú tienes tatuajes? Dime la verdad. ¿Tienes tatuajes? ¿Tu nuera no cocina? Sandrita, se le quema el agua. Mi mamá hizo las albóndigas de la abuela. Ah, no me digas. ¿Tu mamá cocina? Mira, nada más. Pues vamos a probar esas albóndigas, ¿no? A ver si es cierto. Vámonos, ma. S mora. Bien, hoy se va a beber por qué. No hay por qué para ver si sehe. Vámonos, ma. Si схaga el agua. Se absenganos de agua. Puegra. Los de los de las privadas. tasks de la abuela七,